Queremos que se puedan llevar adelante con éxito los acuerdos que son tan necesarios y que son tan importantes para poder salir adelante, para poder planificar y para poder seguir creciendo. Creo que en ese sentido el acuerdo con el fondo es fundamental. Es lo que necesitamos hacer para volver a los mercados voluntarios de deuda y eso tiene implicancia no solamente para el gobierno nacional, también para el sector privado, también para las provincias, para todo aquel que tenga que renegociar deudas. Es fundamental que el Estado, que la Nación Argentina vuelva a los mercados voluntarios de deuda y por eso es tan importante este acuerdo con el fondo.